Ahí va el lance de hambre brazo por parte de Dory Funk. El hombre Dory Funk Jr. reconocido mundialmente como un general del ring. Es un hombre que te puede luchar rudo, te puede luchar técnico, te puede hacer lucha olímpica en el medio del ring, te la puede convertir en lucha grego-romana, te la cambia Cacha Cascán. Te hace un sinnúmero de maniobras y reconocer mundialmente que Dory Funk, a pesar de la victoria controversial sobre Carlitos Colón, es uno de los grandes exponentes de la lucha libre profesional. Ahí los tenemos a los señores Ángelo Gómez y Dory Funk en acción. Ahí recibiendo el rodillazo en el estómago, en la esquina del condenato, tenemos a Ángelo Gómez. Ahí va Dory Funk Jr. con Ángelo Gómez en las otras. Él se quitó a Ángelo Gómez, quedó enredado en las cuerdas y guindando en ellas. Dory Funk Jr. allí se aprovecha Ángelo Gómez y lo patea. Dos veces lo patea, tres patadas consecutivas por parte de Ángelo Gómez contra Dory Funk. Ahí se vuelve a caer Dory Funk. Ahí está, amenazante. Luciendo muy bien Ángelo Gómez. Aprovechando todo momento Ángelo Gómez contra Dory Funk, capitalizando todas esas oportunidades contra Dory Funk. Lace de esquina. ¡Oh! Se llevó la cuerda. La cuerda la arrancó de la esquina. Se ha llevado la cuerda. Se fue a la lona. El impacto tremendo para Lina. Fue tan violento que arrancó la cuerda de una de las esquinas, mis amigos. Torniqueta de brazo izquierdo. Por ahí está Dory Funk castigando fuertemente ahora su oponente Ángelo Gómez. Ahí viene con él. ¡Oh! ¡Cuidado! Y ahí lo sacó del cuadriláctro por sobre la cuerda inferior a la central, mejor dicho, porque la superior. Aquí es donde sale la calidad de Dory Funk Jr. ¿Cómo se recupera? Está muy enojado. Está muy enojado Dory Funk Jr. Le ha hecho pasar una vergüenza a Ángelo Gómez. Recordamos que Dory Funk Jr. acostumbra a castigar a sus rivales más cuando se pone más violento. Ahí está. Lo entra con una suplidora. Lo metió al cuadrilátero. Violentamente Dory Funk a Ángelo Gómez. Ahí está dentro del cuadrilátero por fin ahora Ángelo Gómez. Traído por el propio Dory Funk. Ahí buscando otra suplidora con él. Y efectivamente lo consigue. Parece que va a ser todo para Ángelo Gómez. Vamos a ver. Ahí está la llave. Sí, se aproxima la llave cuatro parece. No, no. No, es su famoso spinning toe hole. Ahí está. Que castiga el tobillo. Ahí está. Es un carrusel de castigo al tobillo. Sí, es como un tirabuzón a la pierna izquierda y derecha de Ángelo Gómez. Acá va a obtener una victoria Dory Funk. En esa forma logra imponerse a su adversario Ángelo Gómez. Impresionante la victoria. Y la cuerda se la llevaron a este encuentro. Dory Funk Jr. irá contra el Bava el Gigante. Just in a few hours at the Vitor Stadium, you will be taking on none other than Baba the Giant, Dory. Sí, y es mi placer estar aquí en Puerto Rico. Ha sido un tiempo. Estoy muy feliz de estar aquí porque me encanta la luz. Me encanta la gente. Pero especialmente más que nada más, me encanta el dinero de Puerto Rican. Y eso es lo que estoy aquí para. Estoy jugando al Bava. Bueno, dice Dory Funk que le encanta la isla, pero lo más que le encanta es el dinero puertorriqueño, el dólar. Y va a luchar contra el Bava el Gigante en breve horas en el estadio. Y lo han visto como parte de Aniversario 86. Thank you very much, Dory. I know the people here are great wrestling fans. They know all the Puerto Rican great wrestlers. They're great wrestlers from the United States. Giant Baba is the number one wrestler in all of Japan. Dice que aquí el público le gusta la mejor lucha libre del mundo. Baba el Gigante es el número uno. Y él piensa enfrentarse a él en breve horas. Thank you very much, Dory. Dice que también lo van a amarrar y destrozar al Gigante Baba. Esta es la mejor lucha libre en breves horas en el estadio de Aniversario.